Hola a todos, ¿cómo están? Buenas, buenas. Señores, hoy vengo un poco tristona. Sí, hoy vengo un poco tristona. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? ¿Y eso qué pasó? Bueno, pasó, les cuento. Acomódense que les cuento, les cuento. Bueno, ayer yo estaba viendo unos videos de un caso que pasó en Denver, Colorado. Muy triste. Lo han titulado, El monstruo de Denver. Yo aquí les voy a hablar de grandes rasgos, pero si ustedes quieren ver más al detalle, búsquenlo en internet bajo ese título. Es de un hombre que asesinó a su esposa, a sus dos niñas de 3 y 4 años, y la esposa estaba embarazada. ¿Ok? O sea, asesinó a toda su familia. El motivo, según dice y cuenta ahí en el video, es porque él tenía un amante. ¿Verdad? Claro, que esa no es excusa para matar a toda la familia, pero... pasó. Y esto confirma lo que yo siempre, siempre les digo. Señores, nadie es de nadie. Nadie tiene título de propiedad sobre nadie. Nadie puede obligar a nadie a hacer nada. ¿Por qué? Porque puede despertar el lado oscuro de esa persona y puede provocar tragedias. ¿Qué duele? Sí. ¿Qué llora? Sí. ¿Qué sufre? Sí. Pero como dice una canción, nada es para siempre. Y otra cosa, ¿qué es mejor? ¿Que usted llore o que lo lloren? No me canso ni me cansaré de decirles. Ahí está un ejemplo de lo que siempre les digo. Señores, dejen ir si se quiere ir. No, que tenemos propiedades, negocios, que los hijos. Un abogado. Mitades iguales. Y aquí se rompió una taza y cada quien a su nueva casa. Tristemente, los periódicos, las noticias, la internet está llena de cientos y cientos de casos. Como estos. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere dejarlo ir. Porque el hombre no la quiere dejar ir. Porque comienzan con las exigencias. Señores, por favor, escuchen. Razonen. ¿Para qué llegar a una tragedia de tal magnitud? Sí, porque a veces matan. En este caso, mató no solo a la mujer. Mató a sus propias hijas, hijos. Sí, porque ella estaba embarazada de un niño. Y a veces van más lejos. A veces matan hasta los cerros, las tías, la mejor amiga. Bueno, el que se les atraviese. Porque una persona iracunda, una persona con ira, creo que ni la misma persona es capaz de saber lo que puede hacer. Así de que se quiere ir, denle la bendición y que te vaya bien. Como repito, vas a llorar, sí. Vas a sufrir, sí. Pero es como todo en la vida. Todo pasa. Todo pasa. Otra cosa que dicen los videos es que ella tenía un canal en YouTube. Donde aparecían como la familia perfecta. Ahí era todo felicidad y alegría. Nuevamente. Eso me confirma lo que yo siempre les digo. Entre más felices los vean. Ay, mamá. Más problemas hay ahí. No falla. No falla. Entre más perfecto. Ustedes vean algo, más imperfecto es. Entre más feliz, entre comillas, vean una familia, una persona, una pareja. Desconfíen que ahí lo que hay es bronca. Es triste, pero es la realidad y nuevamente esta historia confirma lo que yo siempre les digo y lo que yo siempre les voy a decir. ¿Tu pareja viene y te dice, mira, que esto no es, que me quiero separar? Tranquilo, tranquila. ¿Cuándo te vas? ¿Quieres que te ayude a empacar? Tranquilo. Que sufro yo. Calladito. Cuando él o ella se vaya, usted arranca así, coge su almohada o su peluche o lo que usted quiere y usted ahí se suelta a llorar ahí todos los días que quiera. Llama a su mejor amiga, a su mamá, a su papá, a su abuelito, a lo que ustedes quieran, con quien se sientan mejor. Y desahogan toda su tristeza y todo su dolor. Y ya. ¿Verdad? Pero señores, yo creo que eso es mejor que perder el pellejo. Digo yo, digo yo. Cada quien lo suyo, cada quien su vida, ¿verdad? Pero señores, por favor, escuchen, escuchen. Estoy viniendo aquí al correíto. Y nada, ahí se los dejo. Si quieren ir a ver la historia, recuerden, el monstruo de Denver está en la internet y muy triste, señores. Muy, muy, muy triste.